Merecido homenaje hoy leyendo a Marta Villalobos aquí en la mítica arena San Juan, Panditlán y de manos por supuesto de una compañera tan importante como lo es la hechicera. Hola, muy buenas tardes, les saludo a su amiga Marta Villalobos, ahora tita. Acabo de decirle a toda la gente por qué me retiré de la lucha, mucha gente ya lo sabe que Dios me encontró. Me volví cristiana y ahora pues sigo al rey. Pero me da mucho gusto saber cuánto dejé aquí como siembra, tuve una abundante cosecha. Yo creo que la arena San Juan es una de las más emblemáticas porque es una arena donde está toda la gente que sabe de lucha libre. El barrio, la banda y fue algo muy grande. Y la hechicera pues sí, en su momento hicimos pareja como las Headhunter. Vinieron las máscaras divinas, supermascarita divina y vino mi hijo que viene a la continuidad. Y Lindestar, no se puede dejar atrás a Lindestar que estuvieron aquí con nosotros porque un icono en Japón se hizo con Ayako Hamada, la Zapache y pues honor a quien honor merece. El Chorito de Tijuana lo bendigo y aparte de eso yo le pido a toda la afición que siga apoyándolo porque estos eventos solamente se dan con el apoyo de ustedes, hay muchos gastos. El Chorito trae la lucha libre de regreso a la arena San Juan Pantitlán, pues vamos a seguirlo apoyando. Además que están saliendo nuevas generaciones, nuevos luchadores y bien por los puercos. Yo no los había visto, hasta me enamoré de ellos. Palabras de Marta Villalobos, no le quitamos mucho tiempo, la dejamos que siga conviviendo Diva. Más adelante la buscamos porque hay un tema pendiente con el blog de la lucha, por supuesto. Despídase por supuesto de esta bonita afición del blog de la lucha, ¿por qué no? Claro que sí, con mucho cariño les mando un abrazo. Ustedes son lo que hicieron de Marta Villalobos, yo lo soy. Y aquí el puerco mayor, es mi hijo chiquito. Quiero felicitar hoy en este homenaje a la gran diva de RIN, Marta Villalobos, porque ella fue la que fundó este personaje. Porque aquí, con Marta Villalobos y los reyes de RIN, todos somos puercos. Muchas felicidades Martita, te quiero mucho. Dios te bendiga. Y vienen los puercos, ese cuidado. Ya vieron, yo no lo dije, lo dijo él, pero yo creo que hemos hecho muchas generaciones. Y ahora sí, blog, tenemos una entrevista pendiente. Ya nada más vamos a echarnos una llamada porque la gente debe de saber más de Marta Villalobos. Dios los bendiga y gracias por tanto amor, tanto cariño. Los saluda su amiga, la diva, la única diva de México, Marta Villalobos. Muchas gracias.